El peculado fue detectado por una auditoría de contraloría realizada al hospital de Tulcán, del cual se desviaron 713 mil dólares de la partida de medicamentos de esta casa de salud. Se desviaba cuentas de personas que supuestamente eran proveedoras del hospital. Este fue el modo que operaban los tres exfuncionarios de esta casa de salud. Los implicados laboraban 10, 20 y 35 años en el área financiera de la casa de salud como contador, financiero y pagador, según el proceso que llegó a manos del Tribunal de Garantías Penales de Tulcán. Imponiéndoles a los tres procesados la pena atenuada de ocho años de reclusión mayor extraordinaria. Además, cada uno deberá cancelar la cantidad de 238 mil dólares más los intereses de vengados, desde el 2009 hasta la presente fecha. Este tipo de infracciones que están y riñen con los fondos públicos del Estado se tornan imprescriptibles en la actualidad. Dos están prófugas y tan solo uno está tras las rejas, quienes apelaron la sentencia que aún no está ejecutoriada.